Con los brillantes Día y noche siempre esperando Que te juegues de una vez por mí Pero con tus cuentos, tus enganos Plantaron la duda que hay en mí No entiendo tu ego, tu maltrato Hoy te digo basta, hoy te digo sí No creo en tu perdón, no vale Tus promesas, no me engañes Ahorrate todos tus cuentos y vete de aquí Date la vuelta y ver Si mentiras, nena, viviré Date la vuelta y ver No creo nada, nena, no esta vez Date la vuelta y ver Con tu malicia siempre flor de piel Date la vuelta y ver Que como siempre solo yo estaré Como los brillantes Día y noche siempre esperando Que te juegues de una vez por mí Pero con tus cuentos, tus enganos Cantaron la duda que hay en mí No entiendo tu ego, tu maltrato Hoy te digo basta, hoy te digo sí No creo en tu perdón, no valen Tus promesas, no me engañes Ahorrate todos tus cuentos y vete de aquí Date la vuelta y ver Si mentiras, nena, viviré Date la vuelta y ver No creo nada, nena, no esta vez Date la vuelta y ver Con tu malicia siempre flor de piel Date la vuelta y ver Que como siempre solo yo estaré Con tus brillantes ¡Gracias! ¡Gracias!